Aleluya, con Cristo si soy feliz, seguro que si Tiene a mi mente fatal recuerdos de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Y ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música Tiene a mi mente fatal recuerdos de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Y ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué Y no deseo regresar No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Al fin de esta dispensación Música Al Dios del cielo le doy mil serenatas Porque a mi pueblo amado me ha dejado hoy volver Música Ay que alegría saber que mis amigos que yo dejé algún día Música No me han dejado de querer Música Ay que alegría saber que hasta los niños me brindan su cariño Música Porque su amigo ya volvió Música Ay Mi pueblo amado Como olvidarte Te llevo en mí Música Soy El hijo ausente Que han extrañado Y hoy vuelve a mí Música Solo Dios sabe cuánto sufrí Cuántas noches me acosté sin haber comido Música Cuántos años tuve que pasar durmiendo en un carro Por no tener donde vivir Música Humillaciones Desprecios Música Ay que alegría saber que mis amigos que yo dejé algún día Música No me han dejado de querer Música Ay que alegría saber que hasta los niños me miran con cariño Música Porque su amigo ya volvió Música Música Ay Y hoy vuelve a ti Música Ay Mi pueblo amado Como olvidarte Como olvidarte Que el llevo en mí Música Soy El hijo ausente Que han extrañado Y hoy vuelve a ti Música Soy peregrino aquí En este mundo triste En este mundo triste No tengo hogar Donde morar Música Voy caminando Con muchas dificultades Música A mi hogar He de luchar He de luchar He de luchar He de luchar Para tener mi hogar Con Jesús Mi Rey He de sufrir He de sufrir He de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Una corona esta Hay en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Música 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 Es un vergel De rosas Que allá me espera Allí es mi hogar Mi dulce hogar Música Donde no habrá dolor Música Donde no habrá dolor Ni más tristeza Música Solo es un gozo espiritual Música 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 He de cumplir, para poder ganar, una corona está, ahí en el cielo, que sí. Hoy soy fiel, la tengo que ganar. Ha terminado la noche oscura, un nuevo día nos espera ya. Y a los pajarillos, contentos, felices, elevando al Padre el dulce cantar. Alza los ojos, mirando al oriente, verás la hermosura de mi Salvador. Hermosa corona, precioso regalo de Dios para ti. Hermosa corona, precioso regalo de Dios para ti. Cantemos hermanos, al Cristo glorioso, por un nuevo día. Recuerda mi hermano, que el año de vida, lo ha dado Dios Padre. Que siga morando mi Cristo glorioso en tu corazón. Hermosa corona, precioso regalo de Dios para ti. Día de fiesta que tanto esperamos, año que pasa ya no volverá. Con toda el alma, le damos las gracias al Rey soberano que es nuestro Dios. Felicidades hermano, que Dios te revista de dicha y amor. Hermosa corona, precioso regalo de Dios para ti. Hermosa corona, precioso regalo de Dios para ti. Cantemos hermanos, al Cristo glorioso, por un nuevo día. Recuerda mi hermano, que el año de vida, lo ha dado Dios Padre. Que siga morando mi Cristo glorioso en tu corazón. Hermosa corona, precioso regalo de Dios para ti. 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 Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas llevo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No sé en dos quién. Porque todas las cosas son tuyas. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Que David, tu siervo que fue un gran rey. Y que mil tesoros. Y que mil tesoros llego a tener. Con sus labios. Con sus labios dijo, esto es de Dios. Y lo mismo lo digo yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No sé en los pies Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No sé en los pies Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues ¡Gracias! Música Mi vida fue cambiada cuando viro Cristo, esa mañana hermosa quedó en mi memoria Mi vida fue cambiada cuando viro Cristo, esa mañana hermosa quedó en mi memoria Esa le doy a Cristo por el sacrificio, en la cruz del Calvario Él cambió la historia Esa le doy a Cristo por el sacrificio, en la cruz del Calvario Él cambió la historia Música Es el rey de gloria, el todopoderoso, es el que me ayuda y me pone el gozo, es el que me ayuda y me pone el gozo. Hay gozo para mí, hay gozo para ti, también hay gozo. Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo, esa mañana hermosa que de mi memoria. Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo, esa mañana hermosa que de mi memoria Esa le doy a Cristo por el sacrificio, en la cruz del Calvario Él cambió la historia Esa le doy a Cristo por el sacrificio, en la cruz del Calvario Él cambió la historia Es el Rey de Gloria, el Todopoderoso Es el Rey de Gloria, el Todopoderoso Es el que me ayuda y me pone el gozo Es el que me ayuda y me pone el gozo Hay gozo para mí, hay gozo para ti Hay gozo para mí, para ti también hay gozo Hay gozo para mí, hay gozo para ti Hay gozo para mí, para ti también hay gozo Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar ¡Qué maravilla! Desde Guatemala hasta Costa Rica Desde Guatemala hasta la Argentina Desde Guatemala hasta Canadá Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta, cómo no Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, estamos hoy de fiesta y hay que gozar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, qué maravilla Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, estamos hoy de fiesta y hay que gozar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, qué maravilla Desde el occidente, hacia el oriente, desde norte a sur A gozarse siempre, desde el pequeñito, hasta el ancianito Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta Desde el más flaquito, hasta el morenito Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta ¡Ay! ¡Bonito, bonito se oye! Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyere Más el que crea, obtiene vida eterna Ven, 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 ven No dejes bajar el tiempo Cristo quiere perdonar Cristo quiere perdonarte Cristo quiere perdonarte Porque él murió por ti y por mí Ven, 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 ven No dejes bajar el tiempo Cristo quiere perdonarte Porque Él murió por ti y por mí ¡Eso! ¡Qué bonito se oye este variante! Jesús no vino al mundo para condenarnos Sino para que el mundo sea salvo por Él Para que todo aquel que en Él creyere Más el que crea obtiene vida eterna Ven, 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 ven No dejes bajar el tiempo Cristo quiere perdonarte Porque Él murió por ti y por mí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven No dejes pasar el tiempo Cristo quiere perdonarte Porque Él murió por ti y por mí El rey vendrá El rey vendrá El rey vendrá A llevar a su pueblo querido Que juntos vivieron en santidad El rey vendrá El rey vendrá A llevar a su pueblo querido Que juntos vivieron en santidad Hermano Hermano Tú que tienes tanto tiempo De saber que mi Cristo por su pueblo volverá Cuánto has presentado Cuánto has presentado Cuánto has entregado Cuánto has compartido el gran amor que te entregó ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Qué corazón pasivo mi Señor recibirá? Brille pues en ti el amor de Dios Y tener presente la venida del Señor El rey vendrá El rey vendrá A llevar a su pueblo querido Que juntos vivieron en santidad El rey vendrá A llevar a su pueblo querido Que juntos vivieron en santidad El rey vendrá El rey vendrá El rey vendrá El rey vendrá A llevar a su pueblo querido Que juntos vivieron en santidad El rey vendrá 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 A llevar a su pueblo querido Que juntos vivieron en santidad Que juntos vivieron en santidad El rey vendrá El rey vendrá Que juntos vivieron en santidad Que juntos vivieron en santidad Que juntos vivieron en santidad Ven, dame la mano, yo quiero seguro estar a tu lado Venid a mí todos, los que estáis cargados Cansados del mundo, de andar navegando Me ha dicho mi gracia, la fuerza te aumente Que crea bastante para que así pueda seguir adelante Le dije al maestro, le dije llorando Que ya no podía la carga agobiante seguirla llevando Cual Pedro clamaba, auxilio maestro Ven, dame la mano, yo quiero seguro estar a tu lado Venid a mí todos, los que estáis cargados Cansados del mundo, de andar navegando Me ha dicho mi gracia, la fuerza te aumente Que crea bastante para que así pueda seguir adelante ¡Qué bonito que oíste mi variante! ¡Que se sienta a gustar! ¡Sí me gusta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar De las estrellas del cielo Quisiera pasarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Y la que ya amaneció Señor Gracias por darme tanto, tanto, tanto amor Gracias por darme un nuevo amanecer Señor Señor Mi vida tiene ahora un nuevo color Ya mis lágrimas ya no son de soledad Si no de amor y paz Si no de amor y paz Felicidad Como no he de alabar Como no he de alabar Como no he de alabar Sin tanto amor me ha dado Amor puro y sagrado Nadie me puede dar Como no he de alabar Como no he de alabar Como no he de alabar Señor Gracias por darme tanto, tanto, tanto amor Ya mis sueños Ya mis sueños no son negros como ayer Gracias por darme un nuevo amanecer Señor Mi vida tiene ahora un nuevo color Ya mis lágrimas ya no son de soledad Si no de amor y paz Si no de amor y paz Felicidad Como no he de alabar Si tanto amor me ha dado Amor puro y sagrado Nadie me puede dar Nadie me puede dar Como no he de alabar Si en medio de mi llanto Me dio un nuevo canto Como no he de alabar Yo soy nazareno Y no he de negarlo Porque Jesucristo Porque Jesucristo me vino a adoptar Yo soy nazareno Y puedo probarlo Su sangre preciosa me vino a limpiar Aunque el mundo no quiera creerlo Aunque el mundo no quiera creerlo Tiene el día en que va a lamentar Cuando busquen alguna aleluya Esos aleluyas con Cristo estarán Yo soy aquel hombre que andaba perdido Cuando el mundo no quiera creerlo Cuando el galileo me vino a librar Cuando busquen alguna aleluya Cuando busquen alguna aleluya Esos aleluyas con Cristo estarán Yo soy nazareno Soy nazareno Madrecita, contemplando las estrellas, me puse a pensar en ti, me puse a cantarla así, mamá, donde quiera que te encuentres, con mi canto yo quisiera, expresarte mi cariño, como cuando yo era niño, jamás, madrecita de mi corazón, que Dios te arrulle así, en su brazo de amor, toda la vida, los triunfos que Dios me dé a ti, serán para ti, dulce madrecita. Madrecita, madrecita de mi corazón, que afortunado soy, por hacerme el favor, de ser mi madrecita, madrecita, los triunfos que Dios me dé a mí, serán para ti, dulce madrecita. Madrecita de mi corazón, muchas gracias, por hacerme el favor, de ser mi madrecita. Madrecita, los triunfos que Dios me dé a mí, serán para ti, dulce madrecita. Madrecita, si tu amor un día perdiera, yo no sé lo que yo haría, solo Dios me aliviaría, Dios me aliviaría, yo no sé lo que yo haría, yo no sé lo que yo haría, yo no sé lo que yo haría, mamá, Dios tú sabes que la quiero, y vivir sin ella no puedo. Madrecita de mi corazón, ya no sé lo que yo haría, yo no sé lo que yo haría, Madrecita de mi corazón, que Dios te arrulle así, en sus brazos de amor toda la vida. Los triunfos que Dios me dé a mí, serán para ti, dulce madrecita Madrecita de mi corazón Qué afortunado soy, por hacerme el favor de ser mi madrecita Los triunfos que Dios me dé a mí, serán para ti, dulce madrecita Que Dios te arrulle así, que Dios te abrace así Que Dios te arrulle así, en sus brazos de amor toda la vida Que Dios te arrulle así, en sus brazos de amor toda la vida Que Dios te arrulle así, en sus brazos de amor toda la vida Muy pronto viene al que anunciamos, al que anunciamos y nos llevará A esas mansiones que ha preparado en esa hermosa y bella ciudad Y en sus calles bañadas de oro y en esa misma un mar de cristal Ay, no habrá llanto ni más tristeza, solo alabanzas al rey de paz Jerusalén, eres hermosa en verdad, Señor bendito Dame tu gracia para llegar Dame tu gracia para llegar Jerusalén, Jerusalén Nada se puede igualar, Señor bendito Solo los tuyos podrán llegar Y en sus calles bañadas de oro y en esa misma un mar de cristal Ay, no habrá llanto ni más tristeza Ay, no habrá llanto ni más tristeza, solo alabanzas al rey de paz Jerusalén, Jerusalén 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 Eres hermosa en verdad, Señor bendito Dame tu gracia para llegar Jerusalén 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 Nada se puede igualar, Señor bendito Solo los tuyos podrán llegar Jerusalén 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 Gracias Dios mío, porque contigo he vuelto a la vida Hoy he vuelto a vivir, hoy he vuelto a soñar Porque está junto a mí el dador de la vida Hoy yo puedo reír y hasta puedo cantar Porque ha vuelto hacia mí y a mi vida perdida Hoy he vuelto a nacer, porque el sol para mí ha empezado a brillar Porque contigo cambian las cosas Tú solo ofreces cosas hermosas Aparte de eso, sincero amor Porque contigo cambian las cosas Tú solo ofreces cosas hermosas Aparte de eso, sincero amor Hoy he vuelto a vivir, hoy he vuelto a soñar Porque está junto a mí el dador de la vida Hoy yo puedo reír y hasta puedo cantar Porque ha vuelto hacia mí y a mi vida perdida Hoy he vuelto a nacer, porque el sol para mí ha empezado a brillar Porque contigo cambian las cosas Porque contigo cambian las cosas Cosas hermosas Aparte de eso, sincero amor No me dijo para mí, no me Lo he vuelto a llorar y se nos recordó Me duele tanto tener que decirte por muchas cosas, hijo, no, por favor. Pero no puedo dejar que tú hagas todo lo que tú quieres como padre que soy. Es que contigo, contigo, mi cielo, hizo Dios realidad a mis sueños. Si te amonesto, lo hago por amor. Me perdonas, hijo, por favor. Si te amonesto, algún día comprenderás. Oye, ¿crees, mijo, que a mí no me duele corregirte? Si me duele, si me duele. Pero yo no puedo tolerar tanto a tus caprichos, mi amor. Yo no quiero que alguien te tenga que corregir en la calle. No, yo eso no lo quiero. Yo también fui un niño como tú y quería hacer lo que me daba la gana. Pero gracias a mi padre, a ese viejo que anda por ahí, gracias a él, yo soy quien soy. Mas tú algún día comprenderás, hijo. Te amo y estoy orgulloso de ti. Es que contigo, contigo, mi cielo, hizo Dios de realidad a mis sueños. Si te amonesto, lo hago por amor. Me perdonas, hijo, por favor. Algún día comprenderás. Solo el poder de mi Jesús puede salvarte. Solo el poder de mi Jesús puede sanarte. Te liberará, te llenará, transformará tu corazón. Él no está muerto. Te liberará, te llenará, transformará tu corazón. Él vive, él no está muerto. Él vive, él no está muerto. Él vive, él no está muerto. Él vive, él vive, él no está muerto. 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 Fluye la unción de su poder aquí en mis venas. Poner a Dios mi corazón valió la pena. Me levantó, me redimió y transformó mi corazón, ahora soy libre. Me levantó, me redimió y transformó mi corazón, ahora soy libre. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él no está muerto.